¡Losichas! 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 ¡Nuestra revolucionaria es a ti! ¡Aquí vengan! ¡No lo tenéis los defensores! ¡Defensores, la guarda! ¡Y todos siguen a la guarda! ¡Una toda la revolución si está! ¡Una guarda! ¡Una guarda! ¡Mira la revolución! ¡Una guarda! ¡Para mi amigo Chico Saterno! ¡El exilino! ¡Bienvenido! ¡Os da la cancha! ¡Para todos los hermanos vosotros! ¡Hola! ¡Roy y Ritz Etercos! ¡Roy y его Fran no hay que irme más! ¡Eterveni a mano! ¡Eterveni a mano! ¡Eterveni a mano y su llegadón! ¡Ven y con el artista! ¡Asto Shisaki! ¡Los partidos de Ingeniería, Cristina Buena! ¡Eterveni a mano y su llegadón, Cristina Buena! ¡Los partidos de Ingeniería, Cristina Buena! ¡Ven y con los partidos de Ingeniería! La nueva, la nueva generación, defensiva y rama, 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 la nueva generación, defensiva y rama,